Bueno, la verdad que estoy contento por el grupo que nos tocó, de igual manera el otro grupo también fue un equipo muy equilibrado, los dos grupos lo veo, grupo difícil, pero no complicado, yo tengo la fe y la confianza en estos muchachos y la mentalidad es clasificar primero. Sí, nosotros ya gracias a Dios tenemos la posibilidad de haber enfrentado a México, a Canadá y a Costa Rica, tenemos una idea ya de lo que puedan mostrar, pero en base a eso no nos podemos confiar tampoco, hay que trabajar y tratar de ir minimizando las falencias que en esos partidos nosotros presentamos. Bueno, los equipos del Caribe siempre por lo general pocos conocemos de ellos, sabemos que el biotipo de ellos son fuertes, son rápidos, con un poco de no tanta inteligencia como otras selecciones, pero son equipos que son difíciles y complicados, Haití en su torneo a nivel del Caribe clasificó de primero, así que eso da muestra de que es una selección que está mejorando al transcurrir de los años. No, favoritos no, porque a nivel de CONCACAF tenemos a México que en todas sus selecciones son equipos muy difíciles, pero nosotros vamos con la idea y la mentalidad de clasificar primero para este mundial. No, de igual manera se abre un compás, el día de mañana me traslado a H3 a ver un torneo a nivel de esa categoría 98 y con la posibilidad de tratar de incorporar a algunos muchachos que tengan esa posibilidad de participar por un puesto para ir al premundial. Se va a trabajar 23, 24, se dará descanso 25, 26 y nuevamente nos incorporaremos el 27 y lo mismo va a ser para Año Nuevo, se trabajará el 30, 31 y primero libre y el 2 de enero ya a volver a la faena. ¿Ya no hay más partidos? Sí, ya estamos en reunión con la Junta Directiva de la Federación para que en el mes de enero tengamos la gran mayoría de los partidos amistosos y posiblemente una gira para Colombia. ¡Gracias!